Aplausos Cuando escuché el llamar Y los pies de hombres al marchar La batalla comenzó Sabes que no soy guerrero Dios Y el enemigo fuerte que es Pues dame de tu espíritu Lléname de tu poder Y cuando enfrente al enemigo Todo lo que él verá Es tu espíritu Señor Y tu gran poder en mí Disfrutaba paz y tranquilidad Cuando escuché el llamar El reto acepté Y me enlisté Y ahora tengo que luchar Muy cansado estoy Y a caer ya voy Si no me sostienes tú Más la victoria obtendré Si me das de tu poder Sabes que no soy guerrero Dios Y el enemigo fuerte que es Pues dame Señor Pues dame Señor De tu espíritu Lléname de tu poder Y cuando enfrente al enemigo Todo lo que él verá Es tu espíritu Señor Y tu gran poder en mí En mí En mí Y en mí